Mírenla nada más. ¡Brindemos chingados! Los ve en centímetros que se va a chingar todas las... ...de noche en la mu... Nuestras más sinceras disculpas. Acá el amigo pues, tomó demasiado. Bueno, ¿cuáles son? Yo ya no bebo antes de misa. Vamos, vamos, todos a bailar. Todos a bailar. Música, por favor. Música. Aparte de la verga. ¿Qué puto? Pasaron los tragos, ¿verdad, compa? Miguel, güey. Vamos a cagarles un poquito de aire fresco. Ay. Ay, disfruta en el postre. Vamos. Ya déjalo, hombre. Ya son mamedas, güero. ¿Qué tal es, bonita? Cállate los cinco, pendejo. Fue una broma ya, cabrón. Ey, este pinche enano no va a llegar a los cuatro, hombre puto, güey. Pues estás con madre, desistoso, ¿eh? ¿Ah, sí? Ey, ahorita nos cagamos de risa todos juntos. Tráeme a tu hermana, cabrón, para que se cague de risa conmigo la vieja, ¿no? ¿No? ¿Mucha risa? ¿Eh? ¿Qué? Fue una broma ya, güey. Vete a la verga, putones. Vete a la verga, putones. Siga, hombre. No te vas a reír, puto. ¿Te estás divirtiendo? Hasta que cerró el puto chico. Si se falta es un trago. No juego que sí. Te viste a la de amor por el pejazo. Te viste a la de amor por el pejazo. Te viste a la de amor. Te viste a la de amor. Te viste a la de amor.